¿Qué es el Congreso Agroalimentario? a los productores, a las empresas, a la gente que está incidiendo mucho en el desarrollo agroalimentario y bueno pues con el gusto de presentarles a ustedes al ingeniero Fernando Nava Fernando pues muy buen día, te saludo y agradecer tu tiempo de conversar Fernando pues tú estás al frente independientemente de tu actividad como profesionista que eres encabezando una tarea muy importante en el Consejo Agropecuario que tiene que ver con la cuestión ornamental que es una actividad, ¿qué nos platicarías, qué le platicarías a nuestros seguidores que estás realizando? Bueno, estamos iniciando los trabajos de la vicepresidencia con la administración actual del Consejo de Andrés Canales del Año, en la cadena ornamental es una cadena muy amplia sobre todo aquí en Nueva la Jardina, donde tenemos las actividades, las conocidas flor de corte y viveristas, somos muy conocidas, pero traemos dentro de las actividades lo que es la jardinería, es la jardinería pública, los jardines pulgados, para todo el mundo es muy obvio la densidad de esta actividad en el estado, principalmente en la zona de Guadalajara, tú ves viveros en todos los municipios de Jalisco, tú ves florerías en todos los estados de Jalisco, que es otra de las actividades, que es la floristería y en la floristería pues tenés a lo que es los arreglos de flores naturales, los arreglos de naturaleza muerta, los arreglos de secados, es una actividad importante en Jalisco con algunas actividades de exportación, traemos por lo menos 7 de las importantes en la parte del sector ornamental, el paisajismo, el pasto en rollo, que se manda principalmente al norte de la república, los campos de golf de Sonora, de Baja California, es una actividad muy, muy relevante para acá. Sí. Bueno, pues esta es una cadena precisamente productiva, el primer eslabón, el productor primario en campo y como lo dices llegas hasta la parte de la misma decoración de los hogares, de las ciudades y una tarea muy importante. Fernando, ¿cómo ves el panorama, cómo ves esta o este desarrollo de este esfuerzo que está haciendo el consejo de este congreso? Creo que es relevante. Se dice bien. A pesar de la pandemia, el sector que ha crecido más es el sector agropecuario, trae un 2.5% de crecimiento agropecuario. En el caso de los ornamentales no podemos hablar de la misma manera. Ahí hay altibajos, los que exportan y vendieron a través de las cadenas comerciales, les fue bien. A los que estaban expuestos a los eventos se suspendieron, entonces los perjudicó fuerte. La actividad sí se vio afectada. Esta parte del congreso donde está un panorama general de qué nos espera, creemos que para el sector ornamental va a ser básico. La posibilidad de exportar flor de corte es importante. Traemos gentes, empresas importantes que están metidas en este rol de la exportación, que está afectada obviamente por todas las partes de lo que sería la racionalidad en el uso del agua, en la parte del consumo encarecido, de la materia prima que cada día tiene que tener mejores índices de calidad. Es una parte importante. La celebración de este congreso yo creo que es el inicio de actividades importantes que se pueden desarrollar perfectamente en Camisco. Sí, Fernando. Y en ese sentido, bueno, es de todos conocidos, sobre todo la gente que está involucrada en el tema de la floricultura, lo ornamental, que en el Estado de México es la gran producción, por ejemplo, de flor de corte, muy desarrollada. Guadalajara, o la zona metropolitana Guadalajara es un mercado también muy desarrollado, consumiendo esa producción. ¿Tú ves, de cara al futuro de corto, mediano plazo, ventanas de oportunidad para incursionar en el establecimiento de invernaderos o unidades de producción de flor de corte en esta región, digamos, de Jalisco? En fin, ¿qué opinión te merece? Sí, es muy interesante en comunidad. De la parte que todos conocemos, el Estado de México sigue siendo el número uno en la producción de flor de corte. Morelos es importante en la producción de maceta floral. Veracruz es importante en la producción de follajes de corte, pero en Jalisco tiene las tres. Sí, claro. Tienes aquí productores relevantes en la producción de maceta floral. Tienes importantes productores de follajes de corte. De hecho, ahí, aquí tenemos la primera empresa exportadora de follajes de corte en la República Mexicana. exportadora de gorda del carguenco perfecta. Que es la gente que esta en Italian expresamente theoretically hechos sus follajes. Pues ellos exportan desde 1992 a Jal españoles. Exportan a Australia, exportan al Reino de Colombia. exportan a Hulanda., y la, y la, y la, y la la pandemia los afectó. Sí. Se cierran los eventos, ¿Se cierra la la exportación, se disminuye la exportación, entonces esa parte es relevante en el caso de maceta floral pues tú vas a tener la producción de maceta floral con empresas como sería Rancho Calderón de tamaño mundial, de la parte importante, la comercialización de otro tipo de flores, tienes a Canflor, la producción aquí en Estados Unidos, entonces hay una actividad relevante, fuerte en lo que es la producción de ornamentales en Jalisco, esto es algo que normalmente no se ve, el caso de Guadalajara expresamente que es el mayor mercado regional de la distribución y consumo de ornamentales, entonces está aquí en París y aquí se distribuye a todos los estados cercanos, la parte sur de Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Colina, etc. Entonces aquí está el mercado de ornamentales, la producción se ha incrementado, la participación nuestra, en ese mercado regional de ornamentales, pues se ha incrementado, hemos pasado del 7 al 10% en un lapso de 3, 4 años, pero sí va en ascenso, ya hay mayor diversificación, la florería, las florerías, la floristería han crecido muy, muy fuerte, cada día con mejor calidad, hay mayor atención por parte del consumidor hacia la calidad de las flores y eso es lo que le ayuda al productor de Jalisco, con la frescura de la fruta. Claro, pues miren, esta es una reflexión muy importante de esa gran oportunidad, de esa actividad muy específica, decirles que Jalisco, Jalisco ya mencionó algunas entidades de México, con su gran especialidad en este tema, Jalisco, pues sabemos que aporta el 12% del PIB agropecuario y ahí hay una parte, aunque sea notable de esta actividad, Fernando, pues agradecerte el tiempo, aquí andaba recorriendo los stand y gracias por aceptar platicar aquí con todos los individuos. Sí, quisiera aprovechar nada más, Jalisco es el quinto productor de ornamentales en la República, está por delante del Estado de México, está el Distrito Federal con Xochimilto, está Michoacán, está Puebla y está Jalisco. Sí, pues para todos los seguidores de Centroamérica, Latinoamérica que lo están viendo, pues ese es el mosaico productivo de este México agroalimentario, pero también ornamental, tan importante. Pero le agradezco, muchas gracias. Fernando Lava, vicepresidente del Consejo Agropecuario y Agronistral de Jalisco, en este tema ornamental. Pues vamos a seguir las charlas en el marco de este Congreso Agroalimentario del Consejo Agropecuario.